Nuevamente estamos acá en la Casa de Gobierno, a no haber tenido respuesta concreta y objetiva después de haber estado en una conciliación obligatoria en donde el mismo gobierno nos ha pedido después de las manifestaciones anteriores que veníamos realizando. Nos damos con la triste sorpresa el día viernes en la conciliación obligatoria de no tener ninguna respuesta a los 4 o 5 puntos que fueron solicitados y planteados en nuestro petitorio. Y es por eso que hoy nuevamente en la asamblea de esta mañana deciden los compañeros volvernos a movilizar acá a la plaza. ¿Cómo continúa el plan de lucha? Bueno, seguramente después de acá habrá una asamblea en donde los compañeros van a resolver los pasos a seguir. ¿Y en este caso acompañado por el Secretario General de Atenación? En este caso sí, tenemos la grata visita de nuestro compañero del Consejo Directivo Nacional, el compañero este Hugo Godoy que por suerte hoy nos está acompañando. Hugo, en este caso hubo en una de las manifestaciones que inicia ATE pero que se ve en todo el país. Sí, porque la situación en las provincias y en los municipios se agrava cada día. Los trabajadores perciben salario por debajo del salario mínimo vital y móvil que es de 10.000 pesos cuando tenemos que para estar por encima del nivel de la pobreza se necesita un salario de 23.000 pesos. Y esta situación es agobiante. Tenemos facturas de gas y de luz de 2.500 pesos y el aumento que nos quiere otorgar la gobernadora es de 1.000 pesos. Por eso es que nosotros decimos con claridad que acá además de dar un aumento que tenga que ver con recuperarse de la inflación, también tiene que haber un bono de fin de año para recuperar la pérdida enorme que tenemos y para que ningún salario de los trabajadores municipales y de los trabajadores provinciales esté por debajo del nivel del salario que se necesita para no caer en la pobreza.